Antes de empezar quisiera recomendarles la comunidad de SummerCamp Island Amino SummerCamp Island Amino es una comunidad hecha por fan para fan de esta nueva serie Dentro de la comunidad tu podrás crear blogs, leer blogs, leer entradas wiki, crear entradas wiki, jugar quizzes, crear quizzes También podrás publicar imágenes en la carpeta compartida En esa carpeta compartida podrás publicar imágenes relacionadas a la serie Tal como los chips, las cosas interesantes que pasó en un episodio y demás También podrás unirte a los chats públicos en la cual tu presionas unirte y ya está dentro del chat Donde podrás platicar con muchas personas que son fan de la serie Así que ¿Qué esperas para unirte a esta gran comunidad, a este gran fandom? Me encuentras como Mr. Oscuro Oscuridad Total con el título de Youtuber Verificado Así que, esto fue todo Espero que te unas, ahí en el comentario fijado y en la descripción estarán todos los enlaces Te espero allá, comenzamos con el video de hoy ¿Eres nuevo en el fandom de Summer Camps Island? ¿Y aún no conoces tan bien la serie y quieres saber más al respecto de qué se trata? Pues no te preocupes que en este video yo te traigo todo el detalle ¿Qué es Summer Camps Island? Comenzamos Summer Camps Island en Latinoamérica, nombrado como Campamento de Verano Es una serie animada creada por Julia Post, es animadora y escritora de obra de aventura Campamento de Verano es del género, comedia, ficción de aventura y fantasía El 7 de julio de este presente año, en Estados Unidos se estrenó la serie con una maratón de 48 horas que consistió en los primeros 20 episodios de la primera temporada, durante todo un fin de semana Hypnosis Ubicado en un mundo de animales antropomórficos, Summer Camps Island y de dos mejores amigos de la infancia, Oscar un elefante y Orizo un mamífero del mismo nombre, que son dejados en un campamento de verano mágico. El campamento es protagonista de muchas ocurrencias extrañas como conceseros de campamento que son brujas populares, caballos que se transforman en unicornios, tiburones parlanchines, yetis, cabañas embrujadas, notas adecidas que conducen a otras dimensiones y monstruos entrometidos que viven bajo la cama. Oscar y Orizo deben lidiar con estos eventos fuera de lugar y hacer que su estancia en el campamento valga la pena. Personajes principales Oscar Pelser Es un elefante antropomórfico y es el mejor amigo de Orizo. Orizo, es un erizo antropomórfico y la mejor amiga de Oscar. Susie Mascalister Es un gato antropomórfico, una bruja y consejera del campamento. Ella a veces puede ser mala y condescendiente con los campistas. Ali Peverman, es un elefante antropomórfico, una bruja consejera del campamento. Ella es la mano derecha de Susie pero generalmente no es tan mala con los campistas. Betsy Spielman, es un caballo antropomórfico, una bruja consejera del campamento. Ella parece ser la más amable y la más realista de las brujas y no se lleva bien con Susie. Sí, mejor luego que no se lleve bien con Susie porque Susie es muy mala. Antes de continuar con el video quiero decirle dos cosas. La primera es que Matt también forma parte de los personajes principales de la serie. Y la razón por la que no le mencionaré a él es porque en un video que tengo programado diré que animal es Matt, ya que mucha gente del fandom dice que es un lobo, un perro, murciélago, etc. Por eso en ese siguiente video revelaré la especie de Matt así para no confundir a nadie del fandom y está diciendo cosas que no son ciertas ni confirmadas. Así que atentos. Y la segunda cosa que quiero mencionarles es que los personajes secundarios que han tenido protagonismo en la serie, los diré. Hay muchos, pero yo solo mencionaré lo que han dicho diálogos en la serie para no alargar tanto el video. Bueno, continuamos. Personajes secundarios. Pijama. Es el pijama de Oscar. Pepper. Es un panda normalmente visto con su manta de seguridad. Él tiene una personalidad aero neurótica a veces. Tiburón. Es un tiburón que vive en la piscina junto a la cabaña de Oscar. Howard. Es un monstruo gris con gajas que vive en la isla. Monstruo debajo de la cama. Es un monstruo que vive debajo de la cama de erizo. Sue Pelser. Es un elefante antropomórfico y es la madre de Oscar. Andy Pelser. Es un elefante antropomórfico y es el padre de Oscar. Bueno seres oscuros hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, recomendar el canal y este video compartirlo también y dejar tu comentario y que te ha parecido este video también. No se olviden también de suscribirse. Se despide entre la oscuridad, Mister Oscuro. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!